Una vueltita estirada Con las manos acudidas Otra vuelta a ver que se ve detrás Que hermosa que estoy Te bloqueé Insta Pero por otra cuenta Veo tus historias Tú no me lo logré No sé pa' qué Si me lo sé en memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día Te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Todo lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles Que me besaste O viendo las canciones que un día me da Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me da Te diría que volvieras Y así te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran Oh, éramos tres Era una relación de dos Yo te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé Y la verdad es que yo Yo